aquí andamos ahorita cruzando misuría y dicen bienvenido a misuría igual con misuría y aquí está en la resa y me imagino que este río que pasa por ahí el que divide a misuría y dice que el área de descanso va a estar más adelante acá en el estado de misuría vamos entrando y vamos a entrar también a la báscula y ahorita como puedes ver le vamos a pasar a estos colegas porque mira van yo voy a 75 y esto van a 70 es decir yo voy 5 días arriba pero a veces por 5 días no te la hacen de todo ser policía no tienes que preocuparte tanto con las 5 días pero si hay veces que te hacen de todos cuando ya pasan las 5 días hay 7 días mira y aquí allá al otro lado me prepararon porque era 55 yo iba a 62 o sea llevaba 7 días pero si hubiera ido a 60 solamente me hubieran dicho que iba normal pero al pasar de las 5 días que ya quedan pues entonces ya te sacan de ahí o sea te pueden dar una multa aunque cualquier policía mira ahí está el área de descanso está grandísima como puedes ver ahí te puedes quedar a dormir más adelante están los proyectos y ahí está la báscula y a un policía te puede decir también que no ni una mía se debe de cruzar porque ese es el reglamento que ellos tienen pero por lo general siempre te dejan 5 días y siempre van a pararte si ya vas de las 5 días en adelante es decir si tú vas a 55 días y tú hablas con un policía y te dice el policía aquí se corre a 55 y tú bajas a 55 el policía está bien se va bien ahora que si vas a 60 el policía te va a decir ya te pasaste pero te puede dar guardia pero muchas de las veces ni siquiera te para por eso donde si ya te van a parar es cuando te pasan las otras vías la sexta vías la séptima hasta hay veces que hay gente que llega a manejar tan recio como aquí pues hasta 20 vías que decía 70 van a 90 por eso lo ves cuando te pasan así de recio a veces uno dice a lo mejor el bando trae prisa quiere llegar temprano va recio quién sabe pero el rollo es de que puede provocar un accidente porque ya los ingenieros de la carretera pues ya dijeron esta carretera va a ser para correr a tanto mira nomás ya cerrada la báscula de aquí de a misur y aquí chorizan a cada rato como yo cuando paso por acá digo ya hay güey aquí ya chorizaron a otro ya mezcaron a otro ya y a veces te dejan durmiendo ahí en esa área mira para donde saca el tanque a veces ahí ves que ahí te dejan durmiendo aquí en este lado de acá te dice porque el camión ahí y ahí quedas y ahí está el cuartito donde ahí te meten ese cuartito así como cuando le dicen paul poliéster vamos al cuartito ahí en donde te llevan y ahí en el cuartito pues ahí te van a chorizar te empiezan con que que esto que el otro que mire que no sé qué muchas veces el camión anda bien y lo que buscan es el pretexto para parar para hacerte una inspección y hay veces que el policía pues mira por joder realmente más por chingar a la persona que anda trabajando porque hay veces que el policía que anda de malas o vale saca por eso pero en fin no todos los policías son iguales y podemos acusarlos a todos de eso algunos son malos otros son peores algunos buena onda esto depende del oficial que te para que te toca la suerte son muchos factores porque ha habido vez que yo he ido mira yo iba en 55 y iba a 65 el día de mi cumpleaños una vez y el rollo fue de que a mí se me fue la pata porque se me cayó una salsa de tomáticas del piso entonces me puse a limpiarla y cuando levanté la cabeza otra vez ya el policía venía enfrente y me empezó y se echó a la vuelta y ahí venía atrás de mí me dijo a cómo venías y le digo mira cuando yo te vi que venía a 65 la mera verdad le dije pero fue porque se me cayó la 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 esta madre aquí le enseñé la donde me había caído la salsa de tomate entonces me dijo pues me voy a tener que dar una sanción y en esa le dije ay no le he decidido por favor hoy es mi cumpleaños y me quedo viendo y me dijo de verdad hoy es tu cumpleaños si le digo yo es tu cumpleaños y me dijo no me mientes no para nada dame tu licencia y ya le doy la licencia y ve la licencia oh dice si y se fue allá al rato volvió ya me dijo mira me dijo como es tu cumpleaños a nadie va a querer que le pongan una multa el día de su cumpleaños le dije si que te voy a perdonar la multa y solo te voy a dar un warning y te hay que tener mucho cuidado vuelve a manejar con mucha precaución no te de brincando aquí como vaya tú sabes y así fue como todo sucedió así es que hay veces que es el criterio y lo podemos indicarnos mucho al oficial a veces lo que sea bueno a veces oficial es malo hay veces que nosotros tenemos la culpa hay veces que así sucesivamente así es que nos voy dejando yo gracias por ver este video compáñenle muchas ganas y dele con tono mira ahí está la gasolinera por eso te digo que siempre hay área antes del área de descanso digamos que tú vienes como a las 10 de la noche o 11 de la noche mejor quédate en el área de descanso duerme tus 8 o 10 horas y ya te vienes para cada baño el siguiente día el siguiente día vas a ir a todos estos lugares desocupados sin nada y si vienes ese día a las 10 de la noche esa gasolinera la vas a ir repletísima de camiones que te van a tocar parquearte en la calle ¿para qué te arriesgas con eso? mejor vente tú te vienes tú más temprano te quedas tú a dormir allá y luego te vienes en la mañana para que no tengas problema míranos ahí está mira esa es la gasolinera como puedes ver ahí se mira cuánto camionan ahorita hay parqueo por todos lados ahorita pero ya anoche no va a haber así es que eso es lo único que yo te digo buena onda así que mira hermanos del Schneider el Schneider me imagino que eso voy a decir alemán bueno ahí nos vemos compa cuente, échale ganas, comparta, dale like y suscríbete